Yo sé que soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que yo soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que yo soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que yo soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que yo soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video